Amigos y amigas, brotherancista, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos al show de las aperturas, así es, al show de las cartas, al show del coleccionismo, el do del art y muchas cosas más que encontrar en mi canal, por supuesto, que si no estás suscrito, suscríbete Tenemos el día de hoy una apertura súper espectacular, Pajita Pulenta, el año 2022 No, no es nada, no es un... no es un video antiguo, amigos, es un video actual, completamente actual Así es, el día de hoy vamos a abrir, vamos a abrir una... que me he vuelto adicto, amigos, a las sorpresas Miren que esto tengo... adicción completa a las sorpresas, pero no solo eso, sino que vamos a abrir una sorpresa Pero también tenía unas cartitas guardaditas, así es, tenía unos sobres de Dragon Ball No sé qué lotes son, a ver si tú me ayudas, sí, tú, tú mismo, tú que me estás viendo Me ayudas a saber qué lote es este de acá y este de aquí Porque la verdad es que no, no sé, no tengo la menor idea de qué lotes son Así que si tú sabes qué lote de Dragon Ball, de las cartas estas que salieron tan chéveres Tan Pajita Pulenta, espectaculares, pues déjalo en los comentarios Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta apertura que ya me muero de ganas por abrir No sin antes agradecer al auspiciador Pero antes de continuar, si necesitas un diseño para tu marca, tu negocio, tu emprendimiento O para ti mismo como artista, no dudes en visitar Well Intention Visítame y encontrarás los mejores precios para una ilustración personalizada, un diseño o un video animal Bien amigos, empecemos, así es, así es, así es, así es ¿Qué abrimos primero? Vamos a abrir una carta, esta carta que me intriga, la verdad Esta carta que yo no sé cuándo la compré, ni me acuerdo, la verdad Lo compré en el mercado, para la gente que no sabe, en el mercado de Pachacamac en Villa El Salvador En Lima, Perú, ahí las compré Oh my god, viene con un cabezón Viene con nada más y nada menos que Goku Super Saiyan 4 Si no me equivoco Pero está muy chévere esto, está muy chévere Y vamos a ver las cartas, que es lo que nos interesa Son diferentes amigos Son diferentes, miren Tenemos a Goku Tenemos a nada más y nada menos que el señor Bu Tenemos a Broly Base Tenemos a Chaos Tenemos a Gohan Super Saiyan Jin Goku Super Saiyan 4 Goku Super Saiyan 3 Y gané un Chiqui Poster amigos Gané un Chiqui Poster ¿Dónde lo canjearé? No tengo la menor idea Pero miren, las cartas son diferentes Por la parte de atrás podemos observar que son rojas Rojo Pasión Rojo Carmesí Rojo como el color de tu corazón Así que nada Por cierto que ayer perdió Perú Un saludo para toda la gente de Perú Perdió Perú y pues sí Bastante triste la verdad Pero nada amigos ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Hay que seguir con la vida Hay que seguir dándole duro Para la próxima será amigos Hay que esforzarse más Hay que meterle más chamba, más puncha Pero vamos a ver estas cartitas de acá Al final abro la sorpresa amigos Al final Aunque ya tengo ganas amigos Topo Señores y señores Ah no, perdón No es topo Es cacerral ¿Por qué es cacerral? ¿Es topo? Bueno Bueno Mira Mira, 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 mira Estas cartas Ves Por este lado azul Y estas por este lado rojo Por este lado áspero Por este lado más brillante Entonces amigos Podemos deducir que las de este sobre azul Son un poco diferentes Mejor o peor Depende de ti Tenemos aquí al señor Cacerral Bueno, yo pensé que era topo El señor Cacerral Goku vs Picoro Iguen Power The Final Clash Majin Vegeta Tenemos aquí a la chica esta C21 A Master of Magic Guido Y tenemos a nada más y nada menos que Krilin Kurilin Ahí está Tenemos a toda esta gente Súper chévere Espérense que la luz Me está molestando un poco O sea Que no haya tanto Tanta Tanta luz Si no va a brillar demasiado Bueno Amigos ¿Qué les parece en este sobre? Bastante interesante La verdad Tocó brillante En el anterior no No tocó brillante Y pues obviamente el muñequillo Que es nada más y nada menos que este muñeco Que no sé quién es Si alguien me ubica Porque en Dragon Ball Héroes Estoy un poco Perdido La verdad O sea Son tantos multiversos Que pues no sé O esto Otro sobre azul A ver Vamos a ver Que va a tocar aquí Ok Bueno Primero abrimos Vemos las cartas Tenemos Oh Broly Super Saiyajin Power Bueno 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 Tenemos aquí Seven Rans Tenemos a Maestro Mutant Roy Oye Esta está muy chévere Me están gustando este estilo de cartas Emerging Power Sidra Así es amigos Tenemos aquí a Esta carta de Dragon Ball Que es una parte Falta la otra parte Rumbo al Dragon Ball Dice Super Saiyan Super Saiyajin Vegetta 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 Ahí Tenemos a A los enemigos Y pues Y pues me gusta Me ha gustado esta La verdad Me gustaría tener un póster De este tipo Está muy chévere El maestro Mutant Roy Demostrando su habilidad Esta es la brillante Y pues Lo que nos tocaría en este sobre Es nada más y nada menos Que Jiru Que chévere Jiru No sabía que había Muñequito de Jiru La verdad Está muy bacano Muy chévere Bueno Último sobre Para irnos con la sorpresa Del día de hoy Que tocará Amigos Que tocará Vamos a Abrir Por cierto Que Si quieres ser saludado Ya sabes que tienes que dejar Tu comentario Y Seguirme en Instagram Como Well Intention O Aaron Well Art Ahí estoy Amigos Ahí estoy en Instagram Tenemos a Goku Kids Goku niño Obviamente Tenemos a A la Gogeta Super Saiyajin Azul Tenemos esta Twin Y Goku Super Saiyajin 3 Creo que este era Lote número 5 o 6 No me acuerdo Pero Las cartas rastas Estas que venían así Con rojo Amarillo Y verde Pues Bastante chévere Goku Otro Otra carta especial Rasta Que también fueron implementadas Y Tenemos una brillante Kefla Amigos Kefla 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 Esto Si que mola Tío Esto si que mola Tío Así que Amigos Y hay alguna Carta que tenga Por ambos lados Pues no Todos son iguales Excepto esta Excepto la brillante Que si miren Es más verde La parte de atrás Pero todas son Iguales En este caso También igual La brillante Era verde Y las demás Eran amarillas Que es algo Que no me había Percatado En este caso Pues también Igual También igual Así que nada Amigos Vamos a Ver que muñequillo Nos ha tocado Oh my god Tenemos a Freezer Y no se que transformación Será Ahí esta Un poco Un poco de sombra Porque mucha luz Ahí esta Tenemos a los tres muñequillos Super chéveres Y vamos a Abrir ahora Este 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 paquetón Sorpresa No sin antes No sin antes Pedirte Pedirte De todo corazón Que dejes un like Porque no estas dejando like Amigo Deja like Para poder abrir esto Ya dejaste Muy bien Entonces ahora si Ahora si Ahora si que me has dejado tu like Puedo abrir Puedo abrir con total confianza Ay no Ya estoy Ya estoy maltratando esto Que esta chévere Miren amigos Primero Mini poster Mini postre Mini postre Porque tengo hambre Hora del almuerzo Siempre estoy abriendo La hora del almuerzo Que mas Yokai Recuerden la promesa que hice Pues la sigo haciendo Amigos Voy a Guardar todo lo que me toque En la sorpresa de Yokai Watch Para hacer una mega apertura 2022 De Yokai Watch Así es amigos Así es Tenemos aquí Este De Dragon Ball Y esto del mundial Que por cierto Bastante triste Viene también un muñequillo De Majin Bu Aquí esta Bu Señoras y señores Bu 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 Ya Aquí esta Bu Y tenemos aquí Bueno Que mas Que mas Nada mas Nada mas amigos Nada mas No Por supuesto que no Que no falte La postal Asombrosa De Goku Super Saiyan 4 Que Dragon Ball GT Me ha gustado bastante Y También Que no falte Que no falte Que no falte Que Pues si Pues si amigos El tazo de bajo terra Un tazo de bajo terra Porque No puede faltar Ya haré mi video También enseñándole Mis tazos de bajo terra Bueno Vamos a Vamos a abrir esto La verdad es que no me importa Esto Estoy molesto No quiero abrir Si quieres que abra del mundial Dejalo en comentarios Si no Pues se quedara ahí Empolvado Empolvado Estoy molesto Vamos a abrir estas cartas De Dragon Ball 2016 Que son antiguos Vamos a mostrar la diferencia Tenemos a Goku No perdón El padre de Gané un cabezón Gané un cabezón Amigos Donde lo canjeo Donde esta la maquina del tiempo Para mudarme a 2016 Y canjear el cabezón Por favor Por favor Donde esta mi cabezón Eso sonó raro Bueno En fin Vamos Miren Estas eran las cartas Antiguas Para que vean Y estas son las Las modernas Pues no Son más Las antiguas Eran más chiquitas Más chiquitas Y la parte de atrás Pues completamente Distinto Obviamente Estas eran de Wow Stickers Y estas eran de Bambay Pero Bambay Bambaray Así que Nos vemos Como nos vamos a ir Sin antes saludar A la gente Bien amigos Y antes de irme Quiero saludar A Miguel Alfredo Grillo Morán Gracias por el apoyo A Fabricio Navarro Y a Jorge Ferrer Sevilla Realmente Mil gracias Por cierto Que hay muchas personas Que quieren comprar Mis cartas Y realmente Yo no las vendo O sea Si alguien me hace Una oferta Por ahí Que puedo venderlas Pero realmente No es que yo Me dedique A vender Cartas Así que Nada Solamente quería decirles Eso para que no se sientan mal Si en caso Me dicen Oye Güela ¿Cuánto me vendes? Y yo te digo Pues no No las estoy vendiendo Pero Nada Amigos Nos vemos en el siguiente episodio No olviden que las intenciones No se dicen Sino que se demuestran Chau